Miles de efectivos de las fuerzas del orden, incluidos soldados, han sido desplegados en las principales ciudades italianas como medida de seguridad contra eventuales actos terroristas durante las fiestas de fin de año. Tras una reunión del Comité Estratégico Antiterrorismo celebrada al día siguiente del atentado del 19 de diciembre en Berlín, el Ministerio del Interior envió a las jefaturas de la policía de todo el país una directiva con la que pidió reforzar los controles en objetivos bajo riesgo y lugares más visitados. Para reforzar el aparato de respuesta a un eventual acto terrorista, agentes de los carabineros y de la policía siguieron un curso suplementario de adiestramiento con el uso de vehículos blindados. Asimismo, fueron desplegados los efectivos del Cuerpo de Carabineros, Policías y Militares en localidades como Roma, Florencia, Milán, Venecia y otras ciudades del norte del país. También se pidió armar a las aeronaves de adiestramiento con el objetivo de neutralizar eventuales atentados con drones o aviones ultraligeros. Con información e imágenes de Mario Osorio Berinstein, corresponsal en Italia, Notimex.